Anoche soñé contigo Anoche dormí feliz Solí que tú me besabas Ay, qué feliz me sentí La noche se me hizo cortar Y el sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche Solo el recuerdo quedó Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito Un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche Esta noche sueñe más Anoche soñé contigo Anoche dormí feliz Solí que tú me besabas Ay, qué feliz me sentí La noche se me hizo cortar Y el sol pronto apareció Y de aquel beso de anoche Solo el recuerdo quedó Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito Un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche Esta noche sueñe más Pero qué bonito, pero qué bonito Pero qué bonito amor Es el que yo siento, es el que yo siento Dentro de mi corazón Yo quiero un besito, yo quiero un besito Un besito de verdad Para que esta noche, para que esta noche Esta noche sueñe más ¡Hey!